La selección femenina de Guatemala en los Juegos Centroamericanos y el Caribe está en semifinales y buscará pelear por una medalla. Madre mía, las patojas se merecen este aplauso. Yo sé, yo sé que a nosotros somos, a nosotros nos llama más la atención el equipo mayor, regularmente le prestamos atención a las demás categorías, tal vez a la sub-20, a la sub-23, pero a las chicas no les prestamos tanta atención. Y miren, y miren qué alegría, qué, qué, qué de verdad, qué alegría, de verdad. Que estas chicas estén en las semifinales, que ya estén ahí a falta de un partido, esa es alegría. Esa es una coña alegría, de verdad. ¿Por qué? Porque estas chicas vienen de un proceso en donde fue pésimo el resultado y ahora que estén en este lugar peleando por una medalla, eso es de aplaudir. A falta de una jornada, a falta de una jornada. Eso es de aplaudir, de verdad. A veces nosotros, sí, los guatemaltecos, le prestamos atención más a las categorías mayores, etcétera, etcétera, y dejamos a un lado a nuestras chicas. Yo creo que es importante que si nos hacemos llamar amantes del fútbol guatemalteco, hay que apoyarlas, hay que apoyarlas. Yo sé que como cinco o cuatro van a ver este video, pero esas cinco o cuatro personas creemos en el fútbol de las chicas, creemos en nuestra joya guatemalteca, en nuestra Messi guatemalteca, que ha hecho tres goles y ha hecho más asistencias. Felicidades, de verdad. Felicidades. Estoy muy, muy feliz. Estoy muy contento. Y estas chicas continuaron con el matriarcado contra Costa Rica, que les ganamos dos a uno, con tarjeta roja incluida. Felicidades, chicas. Estamos muy orgullosos de ustedes. Yo soy Asensio Al Cielo. Hasta la próxima. Les pido que se suscriban a mi canal y estaré subiendo más contenido de las chicas. Yo sé que como cuatro lo van a ver, pero bueno, esos cuatro amamos el fútbol. Y que viva Guatemala. Hasta la próxima. Asensio Al Cielo.